Muy buenas a todos, es 23 de octubre del 2024, son las... no tengo reloj, aquí, las 8, uuuh, las 8 menos 10 de la tarde, más tarde de lo que pensaba, es el vídeo de hoy, de la noche, así que voy un pelín atrasado. Sobre todo porque los vídeos del Dead Standing son más difíciles de... son más difíciles de renderizar, porque tienen mucha calidad, los tengo en MP4, de MP4 los tengo que pasar a VMA, de VMA ahí es cuando ya los puedo cambiar a... al... al Sony Vega, si los renderizo en máxima calidad, o sea, un vídeo de 50 minutos me puede tardar una hora. Una hora sin mi ordenador, Dios mío. Soy un poco perdido, siempre me pasa igual cuando empiezo a jugar. Tengo que situarme. Vale, sé que no tengo a BB, sé que había hecho una misión y que me faltaba otra, creo. Eso es. ¿Por qué tengo dos misiones? ¿Esto qué pasa? ¿Que lo he hecho muy mal o qué? Ah no, esto es entrega automática. Base terrorista. Y esto es... Y yo este, ¿por qué no lo he hecho antes? Bueno, voy a hacer el de la base terrorista. Vamos a coger como referencia algo. Vale. Creo que está por aquí. Una moto, por favor. Garaje. Garaje. Mira qué maravilla. Ya no construyo... ¿Para qué voy a construir yo vehículos y cojo el de los demás? Son iguales, ¿no? Venga, pues cojo esto. Allá voy. Estoy haciendo... Misiones principales, ¿vale? Y yo. Me desespera. Venga. Esto no son misiones secundarias. Esto no es perder el tiempo. Esto es principal. Anda, han construido una carretera aquí. Eso me parece un poco tonto. Pero bueno. Mira, el que sea se ha quedado en la gloria, ¿eh? Ya que estamos, ¿por qué no, tío? Yo te digo una cosa, no estoy nada contento con todo lo que he gastado. La cerámica, el... En la carretera esa que intenté construir fue un desperdicio absoluto. El sang con el trauma, ¿eh? Vamos a ver por dónde voy. Vale. Vale. ¿Quién me dispara y dónde? Tú, ven aquí. Tengo bolsas de sangre, pero vamos, para resistir una bala de cañón, cabrones. Venga, Sam, si aciertas, a lo mejor hacemos algo. No, 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 no. Un poquito a poco. Creo que ha sido imprudente. Ese último movimiento ha sido Fabuloso, Sam Y ese ya no te digo nada ¿De dónde viene ese tiro? Ya sé que me estoy quedando sin balas No sé qué es eso Pero explotar explota No hay quien aquí ha dejado una pistola Pero no me atrevo Y se viene para acá No voy a danzar sangre Os voy a matar de asco, cabrones Y me llevo esto ¿Qué tengo? No tengo la pistola de bola, ¿no? Esto Fuera Ah, sí que la tengo Y yo aquí Y yo aquí esperando dar personal ¿Cómo cargaré Las armas de bolas, tío? Ah, ya está Ya estáis perdidos No me acordaba Que había hecho aquí Una pistolita de bola Esto es lo mejor que hay Ese he fallado Pero ese no ¿Quién respira por aquí? Me llevo la cerámica A dormir ¿Quién está más por aquí? Bolsa de sangre Me la llevo Me había quitado mucha ¿Que está enfadado? Ya está Ya no te enfadas Cerámica 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 Ah, no me deja Ya está Ya está Ya está ¿Y en la moto podré? ¿Me dejarán esta moto? Yo creo que sí De puta madre, tío Qué maravilla Cerámica 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 Me la llevo Cerámica 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 ¿Qué pasa? Eso me lo llevo todo Tengo muchas carreteras que construir Venga, yo no estoy haciendo nada, tío Lo estás haciendo todo tú Porque te gusta mucho el baile Esto no es un simulador de andar Es un simulador de baile Vemos a Sam Bailando más de la cuenta A ver Bueno, esto es todo lo que hay Algo habré ganado ¿Cómo se lanzaban los paquetes, tío? Ahí hay Armas de bolas, productos químicos Aerosol Bolsa de sangre Esto me lo llevo Bolsa de útiles Placa de armadura Carga perdida Hostia, tío Mira toda la resina que hay aquí Digo toda la resina Toda la cerámica Es que merece la pena, en verdad Estoy muy cerca Yo creo que voy a volver Bueno, espérate Algo Todo lo que me pueda llevar Bienvenido es Ah, nada Vale De acuerdo Pues ahora sí que me voy Solo que ahora voy a venir Con un camión Hostias ¿Lo habré matado? Es que te digo que me da igual Venga Sammy Joder Deja el trauma ya Vámonos Yo diría que hay batería de sobra Venga, ánimo Con lo que se haya chocado Solo Hideo Kojima lo sabe Venga Venga No pasa nada Entrega de carga perdida Solicitada Solicitada Confirmo Ahí estás Va todo bien La carga está perfectamente Es nuestro día de suerte Mano de plata Vigila tus espaldas Nadie más lo hará Muy bien Nuevo encargo Eh Y un mojón pa' ti No más encargo Estándar ¿Qué es esto? ¿Y para qué sirve? A lo mejor me lo hago Pero no ahora La verdad es que Chistes Chistes muy cochinos Se me pasan por mi cabeza Con la mano de plata Pero bueno Me voy Me voy a callar No voy a decir ninguno Que hay gente muy sensible Que no le gustan los chistes guarro A ver Fuera todo esto de aquí Esto 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 tiene que haber alguna manera de llenarlo Y ahora Nos vamos al garaje Almacenamos el vehículo Y cogemos este camión El naranja Es que se ve A kilómetros de distancia Venga Pues vamos a saquear Vamos a saquear a los terroristas Esto que voy a hacer ahora es Un capricho No es una misión principal Pero tardo muy poco Lo tengo al lado Ya habéis visto dónde está Esto no es un problema Ahora mira Tengo hasta una carretera aquí Esto es maravilloso Esto es todo lo que corre el camión este Creo que le puedo ganar corriendo Cerámica 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 Eres un genio. Venga, hombre, ¿qué tengo que hacer, tío? Hombre, por favor. ¿Tú? Dame la bolsa de sangre. Por favor. ¿Por qué no me la ha dado? Gracias. No sé que esto es de raca no total, pero... Pero me da igual. Estoy aquí dejándome la vida. Recogiendo cada paquetito. Mira cómo estoy. Toda esa sangre es mía. Y de mucha más gente. Porque las transfusiones, digo yo, que no serán mías. No serán de mi sangre. Ahora sí, ¿sabes? Antes no, pero ahora sí me ha dejado. Venga, vamos. No queda ningún terrorista que se pueda defender. No me marca ninguno como cadáver. Menos mal, no lo he matado. No pasa nada, Sam. Este me lo quedo para la espalda. Vehículo. Espalda, espalda. Vehículo. 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 Y ahora lo contentos que se van a poner los terroristas cuando se despierten. Van a hacer una fiesta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Vガ poquete o no? 7-1. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno. ¿Estás bien? Mira, más cerámica Nos llevamos la cerámica Mira, un chip Habrá más buzones enemigos por aquí Ahora lo vamos a buscar Ya que estamos Hay que ver que a lo que tengo Hoy estamos en octubre, tío Qué barbaridad, ¿no? A ver Mira, ahí hay otro Pues allá voy ¿Esto qué es? Un cadáver Yo no lo he matado ¿O será este el que me lleva por delante? Samurai Pues me voy a llevar el cadáver No tengo ganas de mamoneo Pero yo a este no lo he matado Yo por aquí no he pasado Yo no he sido No sé quién habrá sido el jugador gilipollas Que lo habrá matado Pero yo desde luego no he sido No sé por qué tengo que Que pagar yo con esto Venga Desbloqueamos el buzón Pues se me complica Voy a quitar el cadáver de ahí Lo voy a quemar Coño, qué maravilla Al vehículo Esto A la espalda Ah, pero no todo Coño, espérate O es que la he liado Así es No No Vamos ¿Cómo Vamos 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 mmmm vale ya que estoy me lo llevo todo todo lo que sea joder a los terroristas es una alegría para mí cadáver no podía estar en un sitio más complicado cómo puedo llegar ahí bueno espérate vamos a dejar el vehículo aquí lo que no sé si podré regresar con esto venga rápido no vaya a ser que por mil demonios explote o algo espero que no me explote en la cara el cadáver vamos llevo yo todo el juego aquí sin matar a nadie yo no sé quién ha podido matar este tío aquí arriba aquí ah es un y y y y y y un mojón no tengo el el carrito no me suena muelle anclaje escalera escalera bolsa aerosol no tengo el carrito tío no tengo el carrito tío porque atarlo no puedo atarlo ¿verdad? anda mira esto es mío cero la i tío cero la i esta cosa tan buena aquí guillo de verdad la gente esta sabe que te digo que voy a dejar cadáver ahí por desagradecidos mira 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 que maravilla de cuerda aquí mira todo lo que puedo hacer vamos hombre por dios lo mejor que se ha construido en la historia del videojuego para que no tenga ni un solo like sinvergüenzas bueno pues vamos a meter toda mi carga aquí dentro venga ánimo sam no haga difícil lo que es fácil rey qué qué no no Supongo que con eso será suficiente. ¿La cuerda? No me lo puedo creer, Sam. Ahora que no tienes carga ninguna, vas a hacer un drama de la cuesta. Ahí está la cuerda. Muy bien. Perfecto. Es el mismo botón, ¿eh? Lo digo para que no que penséis que soy un loco violento que le gusta dar puñetazo al aire. Le doy puñetazo al aire cada cinco minutos porque es el mismo botón para agarrarlo todo. Mi cuerda no está valorada, tío. No dejes de luchar. Ah, digo que hay que cerrar cuerpo y digo, ¿ha pasado como en el de Last of Us? Se ha convertido en un champiñón. Vámonos. Ah, me encanta tener cadáveres en la espalda. Venga, que si se rompe el muerto tampoco pasa nada. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Quieto. Lo voy a llevar al lado como en Sin City. Es agradable. Esto... Ya no soy de Breeze, soy de la cosa nostra. Espera, venga. Bueno, ¿cómo te va, querido cadáver? No me vayas a hablar ni nada raro, ¿vale? Necesitamos una buena ruta. Y una buena ruta es por los caminos. Y por aquí no hay ningún camino. Entonces vamos a volver... Hacia esta asfaltadora. Y desde aquí digo yo que será más sencillo encontrar un camino. Porque aunque no sean muy buenos, al menos se puede conducir por ellos. No se puede quedar por ahí. Bien, Sam. Llevo dos horas dándole para la derecha, tío Vale Creo que este es el camino Como dirían los mandalorianos Comprobémoslo Efectivo y wonder ¿Estás bien? Sí, claro Parece que se lo estás preguntando al muerto Sam Y pareces todavía más loco, tío Este puente está construido por un Una verdadera Alma caritativa Caritativa, tío Cuando me trabo parezco gilipollas, ¿verdad? Y a veces cuando no me trabo también A ver Vale Vale ¿Verdad? Vale Vale ¿Verdad? Vale Aquí estoy Mira, otro Dos Bueno, me ha parecido ver dos Qué raro, pensaba que había otro Ah, pues sí que lo hay Pues así se queda, yo ya no me he bajado más Mira, lo veo, ahí hay más Venga, tío Incinerar Ah, escondió Mira Pues vamos otra vez a A preocuparnos de lo que es realmente importante Que son las misiones principales Ya no me desvío más A menos que me encuentre otro Cadáver o alguna cosa rara Está todo hecho ya ¿Cuál es la siguiente Misión? Encargos La verdad es que tiene bastante batería El bicho este A echar freno de mano, ¿verdad? Que creo que voy a sortar el vídeo ya aquí Para poder subirlo Y si acaso después de cenar Grabo otro poquito Y así ya tengo también el vídeo de mañana Es que estoy súper liado Con la Con la casa, tío Anda, si me estoy yendo a tomar por culo No sé si lo dije Me parece que sí Pero a lo mejor lo he dicho en otro vídeo Que ya he recuperado mi casa El inquilino se ha ido El cabrón me ha dejado la casa hecha una mierda Me ha robado hasta cosas Me ha roto cosas Y bueno Los únicos ingresos que tenía ahora mismo Era de esa casa Ya no los tengo Pero por otra parte La verdad que Me alegro mucho de haber recuperado Mi casa La echaba mucho de menos Así que estoy yendo para allá Estoy podando Estoy limpiando Y por eso estoy últimamente Con los vídeos Que los estoy haciendo A última hora Porque entre estudiar Y lo de la casa Pues no me da lugar Pero normalmente Intentaré siempre Tener dos vídeos al día Vamos a cargar la batería Así que así todo sale bien Este verano Estoy grabando ya Desde allí No Impresionante, Sam Todas las veces me he parado Enfrente al vehículo Se ha girado porque le ha dado la gana Pero es que encima En fin, venga, no me voy A enfadar por tontería Tampoco es Tampoco es que me hayan matado Pero bueno Venga, que todo esto son likes Lique Lique pa'lique Es verdad, tío Felipe tenía razón Todos los camiones lo hacen Y yo me he dado cuenta Ahora o a lo mejor me he dado cuenta Anteriormente Y se me ha olvidado Por cierto, he hecho un simulacro de Samen De 100 preguntazas y lo he aprobado Así que Así que en el simulacro Ya tengo el permiso de transporte Tío, voy a ser como Sam Voy a ser como Sam Pero con personas Los voy a llevar al crematorio Habían cogido el coche al suelo Venga, 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 venga No pasa nada Lo vamos a suertar aquí Toda la carga perdida Confirmar Confirmar Estoy harto de ti Fuera Que no se me olvide Que me la puedo poner Aunque creo que voy a coger la munición extra No se hasta que punto Me conviene más la batería Ahora te voy a dar el chip Gracias Gracias por tu contribución Vamos a darle nuevos encargos A los culitos bailarines Ah, no, hay aquí Mejor Taquilla privada No, de taquilla privada nada Sí, taquilla privada Esto lo vamos a reciclar No, de taquilla privada Tampoco No, de taquilla privada Nos, de taquilla privada V 2017 Tampoco Persuad Tampoco Nos, de taquilla privada Ataquilla privada Nos, de taquilla privada Pod funciona Alcum Toda artificial Otra Vale. Todo eso es para reciclarlo. Y ahora lo que vamos a reciclar es... Esto me lo quedo, esto me lo quedo, esto fuera, esto fuera, esto fuera, este me lo quedo. Creía que había cogido el que está roto. Este. Nada, todo esto está perfecto. Venga, pues reciclar. Gracias a ti. Gracias a ti. Vamos a ceder... Ah, no cedo nada. Todo mío. Taquilla privada. ¿Dónde está el soporte de botas? Aquí. No tengo nada en el soporte de botas. Venga, pues ya tengo. No tengo nada en el soporte de botas. No tengo nada en el soporte de botas. Vamos a ver. Muy mal. también. Los dos se ecupen. Creo que llevo demasiados. Yo creo que tres está bien para el tema de las tirolinas que vienen muy bien, la verdad. Y creo que con uno de estos es suficiente para el tema de batería. A ver, escalera, anclaje de escalada, muelle, fusil, CQP, escalera, escalera, esqueleto reforzado, esto no lo quiero para nada. Taquilla privada, bolsa de sangre, todas estas tres cosas para reciclar. Yo diría que estoy guay ya. ¿No pillé un aerosol? Pillé un aerosol. ¿Qué ha pasado con el aerosol? No lo recuerdo. Yo no he hecho nada. Y tú también. No necesito nada. No lo desayuno. Gracias por su contribución Nada, vacío ¿Cuál es ese que está todo reventado? Ah, el CQP Me importa un carajo que esté reventado Venga, pues estoy guay Ahora voy a ir a la sala privada Y me voy a poner la munición No quiero batería Esto ya me estoy preparando para la partida que viene, ¿vale? Yo voy a cortar Hostia, tío, a lo tonto llevo una hora Tampoco es que me hayan preguntado, la verdad A ver Vamos a darle una buena ducha Saltamos No creo que pase nada importante No sé si Guillermo del Toro Volverá a entrar conmigo a la ducha Pero que no No sería muy agradable Y vamos a personalizar la mochila Batería extra, no la quiero Lo que sí quiero es Mira, estabilizadores Te ayudan a seguir de pies y tropiezas Al intentar recuperar el equilibrio Se activa automáticamente el sistema de control de inclinación para ayudarte Y si eso no es suficiente para evitar que te caigas Reducen tu impacto y el de la carga No, esto no cabe, pero amor ¿Qué tamaño tendrá esto? Tiene pinta de ser un bicharraco grande, la verdad No me dice cuántos huecos, ¿verdad? Eso no me gusta, que no me diga los huecos Mantiene el mismo tamaño Pues así se queda, tío No me voy a llevar más granada Voy a aparecer Ah, sí, está bien No ¿Por qué? Yo no voy a eliminar No, no No me lo puedo guardar Tengo que eliminarlo por cone, tío Bueno, pues que te jodan Vamos a activar la terminal Y vamos a guardar la partida Sistema Guardar Acepto Y guardamos otra vez Porque así soy yo Eh, pues aquí se queda por ahora A lo mejor después de cenar juego otro ratillo Ya veremos Hasta luego Muy bien, pues aquí se queda por ahora